Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños. El colectivo de arqueología, memoria e identidad de Tucumán, CAMIT, lleva adelante la investigación y excavación del Centro de Inhumación Clandestino, conocido como Pozo de Vargas, ubicado entre las ciudades San Miguel de Tucumán y Tafibiejo. Integrantes del equipo de CAMIT presentaron la muestra y la tarea que realizan desde el 2002 en las Quintas Jornadas Nacionales de Derechos Humanos, desarrolladas en la UIPAM. El Pozo de Vargas es una construcción del ferrocarril, construida aproximadamente entre el año 1870, 1880 y 1890 en realidad. Este es un pozo que se hace, digamos, para proveer de agua a las máquinas de ferrocarril, no es el momento de las máquinas de renavapor, y para llevar agua hacia el norte, hasta fuera del país. Es un pozo que está construido sobre napas de agua. El pozo, nosotros desde que empezamos hasta ahora, hemos pasado tres napas de agua. La primera la encontramos a los 10 metros, la segunda napa a los 24 metros aproximadamente, y la tercera napa, que es donde estamos ahora trabajando, es una profundidad que está en los 36. La denuncia se hace básicamente denunciando la existencia de un posible lugar donde se habría arrojado a gente durante la época de la dictadura. Hay que recordar que en el caso de Tucumán, la dictadura empieza un año antes, con el denominado Operativo Independencia, que en estos momentos está en juicio en Tucumán el Operativo Independencia. El 9 de febrero, el 75, empieza en Tucumán, lo que se denomina, y tenemos todo el modelo este de desaparición de personas. En el año 2004, como ya teníamos agua dentro del pozo, lo que hicimos fue meter una clapeta. Es un caño de 5 centímetros de diámetro, que se mete a todo lo largo para ir sacando el perfil del pozo, de la tierra, para ir viendo cómo está la tierra conformada por dentro. En base a eso, en el año 2004, aproximadamente a los 26 metros, salieron tres muestras de restos óseos dentro de esa clapeta, que se metieron en un solo lugar, en un solo momento, que representaban a tres personas distintas. Entonces nosotros ya en el año 2004, en noviembre del 2004, ya sabíamos que en el pozo de Varga había restos óseos humanos. En el caso, como decíamos, Tucumán había sido como una especie de laboratorio, donde hay en realidad una violencia sobre la población muy fuerte. Ese descubrimiento llevó a que el pozo esté detenido, su trabajo, digamos, pericial de excavación, desde el año 2004, que se hace ese descubrimiento, hasta mediados del 2006. En el 2006 se trabaja nada más que seis meses, ante una instancia política, y se vuelve a detener hasta diciembre del 2009. Había muchas personas para que no se investigue. De ahí se lea a través de la iniciativa latinoamericana, que es el proyecto que tiene LEA en toda América, hizo análisis genéticos de esos restos óseos, y eso es lo que da ese número que te estoy comentando, de aproximadamente entre unas 140 o 150 personas, de las cuales hasta el momento hay 78 personas identificadas. Es un espacio de inhumación clandestina, no es ni un afoso común, ni nada, no hay ningún registro. En realidad, el descubrimiento del pozo, cuál es la importancia que tiene, es el primer lugar que se encuentra, digamos, en toda la Argentina, de un espacio de esos que siempre fueron negados por los militares. Las presiones, el miedo en sectores de la sociedad tucumana, persiste hasta hoy. En cuanto a las denuncias del pozo, no hay denuncias del pozo, porque no se sabía si existía, digamos, en lo testimonial, en el registro testimonial, existía en la memoria de la población como una especie de leyenda, de que había un lugar donde se tiraba esas cosas, pero para ubicarte, el pozo estaba ubicado entre el límite de San Miguel de Tucumán y la ciudad de Tafi Viejo, que era una zona que no era urbanizada, era campo. La casa más cercana a ese lugar estaba aproximadamente unas 13, 15 cuadras. Entonces, los relatos, digamos, que hay de la población cercana, que es la población de Villa Muñecas, que es donde estaba la estación del tren, que era la que tomaba el agua esa del pozo, estaba más o menos 15 cuadras y la gente no llegaba tan hasta ahí, digamos, hasta la zona del pozo. Pero sí veían pasar, por ejemplo, los camiones, sí sufrían cuando llegaba el momento de hacer el traslado de los cuerpos a parte del ejército, la detención, digamos, la prohibición de entrar al barrio, les cortaban las luces, ese tipo de cosas, sí. Entonces, ese es el registro oral que había. Pero después no hay testigos prácticamente del hecho de que se tiraba a la gente dentro del pozo. Digamos, el único testigo es el testigo militar o de la policía, digamos, que forman parte de las patrotas. Pero en el caso de Tucumán hay algo que es muy fuerte, que es el tema del pacto de sangre. Todos participaban en la tortura, la ejecución y la desaparición del cuerpo, los desaparecidos de Ecuador. Entonces, lo han respetado hasta el día de hoy. Y la gente tiene el miedo incorporado, porque en realidad la población tucumana fue muy golpeada. Es una población muy afectada por... A ver, para darnos una idea, los medios de comunicación en Tucumán, en el caso de lo que era el diario, de lo que eran las radios, digamos, constantemente estaban manejando, o sea, bombardeando a la población con la información de esa figura del guerrillero, aparte del guerrillero como una persona que no tiene, digamos, lugar en la sociedad. O sea, era objeto. Entonces, por ejemplo, tener un desaparecido o tener una persona que la chupan, que después la liberan, digamos, en la familia, era una carga de vergüenza. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan adónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!